¡Mamina, qué gusto nos da decirle de nueva cuenta, gracias por existir en nuestras vidas! De nueva cuenta, Dios nuestro Señor nos regala la oportunidad de amanecer al milagro de la vida y cada instante que Dios nos regale hay que vivirlo como una exclamación. Por eso yo le digo, usted no cargue ni con personas, ni con cosas, ni con situaciones, porque somos muy dados a agancharnos de situaciones, personas y cosas. ¿Y qué sucede? Mermamos nuestra calidad de vida, mermamos nuestra felicidad y somos dependientes. Estamos depositando nuestra felicidad en situaciones, en personas, en cosas. ¿Y cuándo voy a ser feliz? Jamás. ¿Por qué? Porque las condiciones no van a conspirar a favor de mí para que yo pueda ser feliz. Entonces, ¿por qué soy feliz? Porque he decidido ser feliz. Y todas las situaciones que me toca vivir en este momento son las ideales, son las perfectas y las voy a dejar como están. ¿A mí qué me corresponde? Pues únicamente sonreír, esbozar una sonrisa y dejar que todo suceda como debe de suceder. Pero todo lo voy a dejar en manos de Dios nuestro Señor. Y de esa manera todo va a fluir de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Familia, con esa filosofía de vida comenzamos a divertirnos. Y en este preciso momento les voy a compartir una lección de vida. ¿Para qué es este licuado Jerónimo? Para el hígado graso. Y justo en nuestro Facebook oficial nos pidió la señora Mari Telosa que hiciéramos este licuado. Sí, la señora Mari Jerónimo tenemos problemas en casa y quiero saber cómo se hace este licuado. Lo primero que voy a poner es medio betabel, lógicamente desinfectado y sin piel. Luego lo que voy a poner es una naranja, pero la naranja va con todo y la pulpa. Únicamente con un cuchillo quité la cáscara. La estoy poniendo con todo y las semillas. Luego voy a poner el jugo de dos limones. Voy a poner media zanahoria sin piel, totalmente limpia. Y voy a poner dos cucharas de aceite de oliva. Adicionalmente voy a poner una taza y media de yogur, que es la proteína. Y cheque el dato. Ahora lo que voy a agregar es el agua. ¿Por qué debo de tomar este tipo de licuados? En efecto, el laboratorio más importante que tenemos en nuestro cuerpo, junto con los riñones, es el hígado. Pero si el hígado hoy en día lo tenemos trabajando a marchas forzadas, debido a que comemos muchos alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos. Pues la realidad es que el hígado se está intoxicando. Y gracias a esa intoxicación que el hígado tiene, pues se vuelve una capa grasa, se vuelve un hígado perezoso y que no hace la función al 100%. Entonces, este licuado no es mágico, pero sí nos va a ayudar a que el hígado funcione en condiciones óptimas y haga su función correctamente. Pero, ¿qué debemos de hacer como todo en la vida? Comer con equilibrio y moderación. Tomar esto como desayuno todos los días. Está perfectamente equilibrado. Proteína, carbohidrato y grasa. Jerónimo, no me va a gustar. No, le va a encantar. Ahora, recuerde, el betabel es como una esponja que absorbe la grasa sobre todo del hígado. Déjenme probarlo para comprobarle que no me tengo que tapar la nariz para tomarlo. Realmente es delicioso, familia. No se tiene que tapar la nariz, como le decía, pero algo importante. Es un licuado que me va a ayudar a que mi hígado esté funcionando en condiciones óptimas. ¿A qué hora lo puede tomar en la mañana como desayuno? De preferencia, antes de las seis de la tarde, a la hora que usted lo decida. Yo que usted me lo tomaba durante la mañana. Ahí está la lección de vida, señora Mari, y a todas las familias que le interesaba este licuado. Misión cumplida. Pero chequen el dato, muchachos. ¿Qué vamos a cocinar el día de hoy? También me pidieron... Chequenme quién me pidió la receta de los chiles, porque todos estamos... El día de hoy estamos ahora sí que atendiendo todas sus peticiones del Facebook. Entonces, hubo por ahí alguien que nos dijo, Jerónimo, haz los chilitos rellenos, los chiles jalapeños rellenos con tocino. Bueno, pues misión cumplida. Aquí está justo la receta completita. Y no nos va a quedar bueno, nos va a quedar delicioso. Pero otra receta que nos pidieron, y ahorita le doy el nombre de usted que me la pidió, fue el taco tapado, sí, aquí está con los totopos. Híjole, es un taco tapado de carne de res, que lleva su pimiento morrón rojo, verde, y todas las cosas deliciosas, y lo vamos a hornear con totopos. Y así nos va a quedar de bonito, pero es suculento y delicioso. Y otra petición, Jerónimo, haz desayunos saludables, haz postres saludables, pues es una gelatina de naranja que está combinada en proteína, carbohidrato y grasa. La van a poder comer toda la gente diabética, es deliciosa y le va a encantar. Entonces, ya lo sabe también esta receta completita. La receta de los chiles nos la pidió la señora Maggie Villanueva. Entonces, señora, aquí está la receta, deseo concedido. Pero familia, está con nosotros Berito Garza, y chequen el dato. Usted también nos pidió cómo preparar el chilorio en casa. Pues la carne de cerdo ya está hervida, pero nos trae todo tipo de chiles y condimentos para que nos quede un chilorio no rico, sino suculento y delicioso. Así que ya lo sabe, familia, le parece, y nos comenzamos a divertir en este momento. Pero ya lo sabe, ¿qué tenemos que hacer antes de cualquier cosa? Levantar los ojos, levantar nuestras manos, levantar la mirada al cielo y decir, Dios mío, gracias por compartirme estos sagrados alimentos, por tenerlos en mi haber. Y mi obligación, me comprometo a compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita. Con la bendición de Dios nuestro Señor, comenzamos con la receta de los chiles jalapeños rellenos. Adelante, muchachos. Los ingredientes para los chiles jalapeños rellenos son quince chiles jalapeños grandes, 350 gramos de queso crema, 100 gramos de nuez molida, 350 gramos de tocino, 1 taza de vinagre de manzana, 1 litro de agua, 1 taza de aceite, tortillas de maíz para servir. Familia, pues es una receta bien rica, bien deliciosa, que bueno, cada que tenemos invitados es suculento prepararlos, porque bueno, si vamos a tener una parrillada, una carne asada, invitados, híjole, hacer estos chiles es delicioso. Jerónimo, pero no me gusta hacerlos porque quedan bien picosos. Le voy a compartir el truco para que no le queden tan picosos. Van a quedar con el picor ideal porque es chile, pero no con ese picor que nos hace llorar. Lo primero que voy a poner, más o menos uno o dos litros de agua, como usted guste, y voy a poner una taza de azúcar. En los ingredientes que lo di ahorita, no venían los azúcar, pero es una taza de azúcar que va a poner en el agua. Luego, voy a poner el vinagre de manzana, y pásenme la sal, muchachos, voy a poner el vinagre de manzana, y voy a poner bastante sal, ¿sí? Sal con azúcar, y vinagre en el agua. Esto lo va a dejar que comience a hervir, que comience a soltar el agua por botones, y ahora lo que voy a hacer, cheque el dato, los chiles, pues, lógicamente los voy a lavar. Luego, lo que voy a hacer es hacer un corte recto, mire, pero con la punta del cuchillo, que de preferencia sea un cuchillo con sierra, ¿sí? Los va a ir abriendo, lógicamente cerciorándose de que está bien abierto. Y esto, ya que tiene todos sus chiles listos y abiertos, lo que voy a hacer es depositarlos aquí en el agua, a que más o menos unos cinco minutos hierva con el agua. Ya el agua debe de estar bien caliente, no debe de estar tibia. El chile ya coció, mire cómo queda. Esto ya me aseguré que le estoy quitando el picor con el azúcar, con la sal y con el vinagre, y queda un chile ya maleable, y ya no queda tan picoso. Esto lo meto a una charola con agua fría y voy a quitar las semillas y voy a quitar todas las venas, que también eso me da un picor. Pero, Jerónimo, ¿de qué lo vas a rellenar? Cheque el dato de qué lo voy a rellenar. Lo voy a rellenar de queso y lo voy a rellenar justo con nuez. Es una receta bien rica. Si quieres sacar las tortillas, Gamaliel, te lo voy a agradecer. Es un queso crema. Usted puede poner queso requesón en caso de que no quiera queso crema. Y luego la nuez la voy a poner bien molida. Con sus manos o con un machacador de frijoles, lo que voy a hacer es mezclar la nuez con el queso. Esto debe de hacerse como si fuera un puré. No tiene mayor ciencia que hacer lo que estoy haciendo yo, familia, con la finalidad de hacer una pasta cremosa. Con esta pasta cremosa voy a rellenar los chiles. No son ricos, son deliciosos y lo que le siguen. Mucha gente se extraña que le ponemos la nuez. Pues esto es una manera de hacerlos bien deliciosos y bien suculentos. Jerónimo, nada más les quiero poner el queso crema. Válido. Usted decide. Mire, aquí está ya esto mezclado, así de sencillo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues justo, déjeme bajar por aquí. Esto, aquí está ya la pasta mezclada. Voy a tomar el chile y lo que voy a hacer, con la ayuda del cuchillo o de una cuchara, voy a comenzar a rellenar el chile de esta manera. Mire, suficiente relleno. Bueno, Berito Garza ya está con nosotros. Berito, pásale por acá. Berito, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, Berito? Encantado de estar aquí otro día. Muchas gracias. Mira, Berito, qué manera tan fácil de rellenarlo. Sí, qué rico. Lo voy a cerrar y chécate el dato. Tengo las tiras de tocino. El secreto de esto es, pues, justo quitarle el picor con lo que ya les decía, con el azúcar, la sal y el vinagre. Sí. Los voy a enredar, como diríamos, coloquialmente, con suficiente tocino. Amarradito. Amarradito. Y los voy a poner en el sartén. A mí me encanta cuando vamos a prender la parrilla y vamos a hacer una carne asada o vamos a cocinar pollo y al final lo que hago, pincharlo con un palillo. Que se detenga. Así es. Ahí está. Entonces, ¿en el asador o acá? En el asador te quedan, pero si bien buenos, imagínate si ya son ricos con el sabor a leña, pero usted no quiere prender el asador, pues en un comal, en un sartén. Claro. Que tenga tapa, los tapa y les va dando vuelta y la grasita del tocino te va permitiendo que se vayan cocinando, pero sin mayor problema. Miren, solito, ahí va soltando la grasa y se va cocinando y todo. Se ve fabuloso. Y queda delicioso. Pues es cierto que nos vas a dar un remedio para el paño. Sí, Berito. El melasma hoy en día es gracias al nivel de intoxicación que tiene el cuerpo y mucha gente lo padece y sobre todo por las cuestiones. El melasma es las manchas de paño. Las manchas de color rosa o color negro, pero mucha gente también lo padece, Berito, por cuestiones de las hormonales. Ok. Entonces, es momento de que con un remedio casero podamos hacer esto. Esto, ¿cómo lo servimos? Así. En taquito. Berito, ¿te animas a darle una mordida? Málgame. Hasta dos. A ver, Berito, uno tú y uno yo. Y si nos enchilamos, nos traen un vaso de un café bien caliente. Qué rico, ¿verdad, Berito? Es delicioso y lo que le sigue. Suculento, como dice mi amiguito, lo que le sigue también. Riquísimo, riquísimo. Háganos, fabuloso. Sí, pero, digo, razonable. Nada muy exagerado. Está riquísimo. Qué cosa tan deliciosa. Berito, ahorita nos lo comemos. Definitivo. Pero... No nos vaya a dar ahorita el... Es momento de corte. Es momento de baile. Adelante.